Que bonito eso era mi gente Otra vez voy cruzando el puente Han transcurrido varios años Y hoy quiero tomarme unos tragos Voy a empezar con la primera Ya llegó el candado ausente Cuando soñé con este día Esa casita donde vivía Y con esfuerzo hizo mi apa De nuevo la vuelto a pisar No estaré más que se los diga Los recuerdos no se van Otra vez escuché los gallos que cantaron Respiré el aire del campo Y recordé cuando era niño Otra vez pude disfrutar de una caguama Y tomar con la plebada Por la calle del ejido Hace tiempo que no estaba Donde un día viví mi infancia Y se ha rodeado de mis amigos Que bien se siente entrar al pueblo Muchachos, muchachos, muchachos Muchachos, súbanle el estéreo Y pasenme otra bien helada Que de repente agarro viada De nuevo salí en la carrilla Junto con las carcajadas Aquí la historia no se acaba Si por mi fuera me quedaba Pero hay que darle pa' adelante Un día me lo dijo mi padre Ándale mi hijo, échale ganas Ya empezó, no hay que aflojarle Otra vez estreché la mano de mi raza Pero aquí se rompió una taza Por eso hay que agarrar camino Luego nos vamos para seguir con la charla En cuanto tengamos chanza Mientras tanto les repito Hace tiempo que no estaba Donde un día viví mi infancia Rodeado de mis amigos